Sí, a partir de ayer cambiamos los horarios desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, cualquiera de los tres parques que tenemos acá en la ciudad de Salta. Así que hay más clases tempranito para que la gente pueda aprovechar la mañana fresquita y más tardecito en la tarde para que también esté un poco más de fresco, ¿no? ¿Esto se debe justamente a la etapa de primavera y verano que se viene? Sí, nosotros en los parques tenemos así dos horarios, tanto de otoño-invierno y primavera-verano. La idea es que la gente pueda acomodarse y que a la mañana no haya tanto frío en la época de invierno, por eso se abre y se cierra más tarde, ¿no? Tenemos todos los parques que tenemos aquí en la ciudad de Salta y repasemos también los horarios, las actividades que se pueden hacer en cada uno de ellos. Bueno, estamos en este momento en el Parque de la Familia, que es en la zona sureste. Tenemos el Parque Sur, que es en la zona sur puntualmente de la ciudad, como es el barrio El Tribuno, Limache. Y el Parque Norte, que es el Parque del Bicentenario, que está en la zona norte de la ciudad, cerca del barrio El Huayco. Y como les decía, los horarios son de 7 a 23 a partir del día de ayer y tenemos actividades a partir de las 8 de la mañana. Ya hay actividades para toda la familia, para hacer gimnasia, juegos. Y bueno, la idea también es que las escuelas y las instituciones nos acompañen, siempre haciendo, a través del programa Edu Parque, cualquiera de las actividades que tenemos, como avistaje de aves, tenemos reciclado. Y la idea es que vayan conociendo un poco también todo lo que es medio ambiente, ¿no?